Yo no sé lo que me pasa con los años que he vivido Tanto mundo recorrido y hoy me vengo a enamorar Ya no estoy en primavera, mi estación ya está vencida Soy una ave envejecida que pretende aún volar Que a la nieve esté en mi vera, sé que el invierno me espera Pero aquí dentro en el alma siento un nuevo amanecer ¿Quién ha dicho que las flores nacen solo en primavera? ¿Quién puede impedir que quiera este viejo corazón? Mi juventud ya se fue, hace tiempo ya se fue Y hoy que nada tengo que ofrecer, este amor recién viene a nacer Otoño, si la juventud supiera que con el paso de los años recién se aprende a querer Otoño, tú serías la primavera y el amor más humano entre el hombre y la mujer Otoño, sigue amando aunque sea en vano Total, ¿quién puede negarnos el derecho de querer? Otoño, no más sueña porque el mundo solo quiere primaveras Y yo empiezo a envejecer ¿Quién ha dicho que las flores nacen solo en primavera? ¿Quién puede impedir que quiera este viejo corazón? Otoño, sigue amando aunque sea en vano Total, ¿quién puede negarnos el derecho de querer? Otoño, no más sueña porque el mundo solo quiere primaveras Y yo empiezo a envejecer No es nuestra forma de seguro禅án no me están ma Quien puede negarnos el derecho de querer, pero me dejecer No es la sincera porque la relación no me puede negar Y yo imagino que Blackall sinan menos el derecho de favor No me pueden negarnos el derecho de querer Gracias por ver el video.